Hola mundo, ¿cómo están? Mi nombre es José y les doy bienvenido a este nuevo tutorial del curso de Haskell donde vamos a aprender en este video cómo funciona la estructura if en este lenguaje. Así que, pues vamos a hacer una función donde aquí nos vamos a crear una función que se va a llamar divisible y va a analizar si dos números son divisibles o no. Así que aquí pongo los dos números que vamos a recibir como parámetros x e y y vamos a ver a qué cosa es igual esta función. Recuerden que el igual hace referencia al valor que tendrá la función y que tendrá que retornar, no a un cambio en el valor de las variables, porque el valor de las variables será siempre la misma, así que eso no lo vamos a tocar solamente pues el valor de la función, ¿ok? Así que aquí voy a preguntar lo siguiente, pongo aquí un if y voy a poner aquí si el resto que me da es igual a cero, ¿ok? Entonces el resto lo voy a poner entre paréntesis para que me dé un resultado global, ¿ok? No es que esté aquí poniendo la condición del if entre paréntesis, no, la condición del if no va en paréntesis, solamente aquí lo que estoy haciendo es poner entre paréntesis el valor del resto para después que todo eso me lo iguale a cero para hacer esa comprobación. Así que yo pongo aquí si el resto de x entre entre y es igual a cero, entonces lo que hago es que el valor que va a tener divisible es igual a son divisibles. Y si no, pues tienen que poner no son divisibles. Y escuchen esto que es importante, Haskell es obligatorio que todo if tenga su then y su else, no se puede obviar ninguna circunstancia, todo esto se puede poner en una línea, pero lo pongo así porque es mejor, pero bueno, mejor para verlo, no que sea mejor para el lenguaje, sino para que se entienda mejor. Pero si ponen un if tienen que poner, ¿qué ocurre si es correcto? y ¿qué ocurre siempre si no es correcto? O sea, es obligatorio poner el else. Y recuerden, la condición pues no se pone con paréntesis, así que yo aquí cuando pongo esto, si el resto de x entre y es igual a cero, entonces, y este valor son divisibles, es lo que debe a igualar a la función. Y si no, esto es lo que va a valer la función, no es lo que va a valer ni la x, ni la y, es lo que va a valer la función. Entonces, yo aquí ahora vengo y llamo, voy a hacer una carga de este archivo, me compila perfecto. Entonces, yo ahora aquí digo divisible 8 entre 4, son divisibles. Y si yo aquí digo divisible 8 entre 3, no son divisibles, ¿bien? Entonces, yo ahora aquí también puedo comprobar si, bueno, para hacer más pruebas con estos if, voy a cambiarle el nombre a divisible, y aquí voy a comprobar si es mayor. Entonces, pongo, es mayor. Va a recibir dos números, x y, y ahora aquí digo, si, x es mayor que y, entonces aquí pongo, then, es mayor. Y si no, no es mayor. Guardo, aquí recargo el archivo, para que me reconozca la nueva función, y ahora una llamada, pongo aquí, ah, las funciones importantes no pueden comenzar con mayúscula. Esto es importante, las funciones, su nombre tiene que comenzar con mayúscula, pero bueno, eso ya es un detalle pequeño. Aquí pongo, es mayor, y aquí digo, es mayor, 9 que 3, es mayor. Y si le digo, es mayor, 2 que 6, no es mayor. ¿Vieron? Así que, así es como funciona la estructura if, se pone if, if, luego después, la pregunta que se quiere comprobar sin paréntesis, a no ser que ustedes aquí, tengan que hacer una llamada, una función, entonces ahí si ponen paréntesis, como ya vimos en el ejemplo anterior, pero simplemente porque están haciendo una llamada, pero no es por cualquier otra cuestión, es para que ese nuevo valor, pues se reconozca mejor, como un valor propio. Después, el ren, y luego, el else. Y bueno, pues esto es así, por ejemplo, podemos hacer otra prueba, que nos diga aquí, que nos va a dar, nos va a sumar 10, solamente a los números, que sean mayores que 20, por ejemplo, pues entonces yo aquí digo, suma 10, a mayores que 20, es un nombre muy largo, pero bueno, es una exageración. Recibo aquí un parámetro, ¿no?, que es el número que vamos a chequear, y ahora que digo, si, x es mayor que 20, entonces, el valor que va a tener la función, va a ser, x más 10, pero si no, el valor que va a tener la función, es x, se va a quedar igual. Entonces yo ahora, aquí, digo, bueno, vaya, vaya nombre, también yo me he compilado la vida, suma 10, a mayores que 20, si le paso un 30, me devuelvo un 40, si le paso un 5, me devuelvo un 5, porque no es mayor, vieron, si le paso un 20, me devuelvo un 20, porque no es mayor, y si yo aquí le pongo, no es mayor, y guardo, para ver lo que sucede, no me compila, porque, porque Haskell entiende, que no puede ser, que x, aquí tengo un valor numérico, y aquí me diga, que también puede ser, un string, o sea, esto no es posible, o es una cosa, o es otra, pero vieron, lo que comentamos en otros vídeos, que el tipo de datos, es algo estricto, o sea, una misma variable, o sea, no se puede andar, combinando unas variables con otras, no se puede andar sumando enteros con cadenas, haciendo ese tipo de cosas, entonces, si tratamos x, desde un punto de vista numérico, bien puede ser, que sea, o un entero, o un decimal, eso es otra cuestión, pero lo que no podemos dar el salto, es de, de que sea, o numérico, o string, entonces aquí, no podemos poner un mensaje, porque, porque lo estamos tratando como un número, entonces, es lo que tenemos que hacer, lo dejamos, pues tal cual está, no, sin que cambie nada, pero tampoco, podemos anular este else, por el hecho de que no se va a hacer nada, porque es obligatorio ponerlo, entonces, como algo hay que poner, simplemente se deja como está, pues para que no haya ningún cambio, en esa situación, bueno, pues este ha sido el tutorial, para que vean un poco la estructura de como funciona el if, en Haskell, espero que les guste, pueden darle a like, compartir o suscribirse, y nos vemos en siguientes vídeos.